Buen día, jóvenes. Esta es la última clase de la unidad 3 y por lo tanto del curso. Entonces, en el tema 8 vamos a hablar de macroevolución. Si recuerdan, en la primer clase de esta unidad 3 les mencionaba que la evolución la podíamos dividir en dos, en micro y macro. Los procesos microevolutivos es justamente casi lo que vimos en la mayor parte de esta unidad, donde vimos procesos como selección natural, mutaciones, deriva genética y flujo genético entre poblaciones. Esos son procesos a nivel microevolutivos. Y ahora en esta última clase vamos a hablar de manera general sobre los procesos macroevolutivos que incluye o más bien que involucra el proceso de especiación. Entonces vamos a hablar sobre qué es la especiación, cómo podemos definir una especie, los modelos de especiación y los tipos de especiación. Y vamos a ver esta diferencia entre los modelos y los tipos que es muy importante. Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de especiación. Y podemos decir que la especiación es un proceso que divide a una población en dos o más grupos y los aísla reproductivamente. Es muy importante que consideremos el aislamiento reproductivo. Para poder decir que dos grupos de organismos son dos especies distintas, debe de haber un aislamiento reproductivo evidente. Entonces, esta subdivisión poblacional que da origen a este aislamiento reproductivo y por lo tanto a origen a dos o más especies, siempre va a estar acompañada por cambios en los genes de estos individuos que se separaron, en características morfológicas, fisiológicas y en características adaptativas al ambiente. Ahora que entendemos qué es la especiación, tratemos de definir un concepto de especie. Entonces, en la siguiente diapositiva les pongo algunas ideas compiladas para poder definir o dar un concepto de especie de acuerdo al curso de genética. Entonces, una especie se define como uno o más grupos de organismos que se cruzan entre sí real o potencialmente y que en la naturaleza están reproductivamente aislados de otros organismos. Entonces, el concepto de especie siempre va a estar en controversia porque algunas definiciones van a incluir a algunas especies, pero no a otras especies. Entonces, cuando ustedes vean un libro de evolución y vayan a la parte de especiación, el concepto de especie, van a encontrar el concepto de especie filogenética, morfológica y bueno, va a haber una gran cantidad del concepto de especie. Entonces, yo aquí les pongo una definición más relacionada sobre el aislamiento reproductivo. El hecho de que existan dos grupos de organismos que fenotípicamente sean diferentes no necesariamente es debido a un aislamiento reproductivo porque esto puede deberse a condiciones ambientales diferentes, pero potencialmente pueden reproducirse. Entonces, en este concepto de especie hago mucho énfasis en el aislamiento reproductivo para poder definir a dos especies. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a definir dos modelos de especiación, los más importantes y los definidos de acuerdo a lo que propuso Ernst Mayer. Este, los modelos de especiación es a cómo se dan estos cambios en los organismos. Esto solamente tiene que ver con características de genes y morfológicas. Entonces, los modelos de especiación, según Mayer, propone dos, que es la anagénesis y la cladogénesis. Entonces, la anagénesis, si nosotros nos ubicamos en la imagen, en la parte derecha donde están las mariposas azules, podemos ver que las mariposas están vertidas en un gráfico, que en el eje X se observan los cambios morfológicos y en el eje Y es el tiempo, el transcurso del tiempo y cómo se dan estos cambios morfológicos a lo largo del tiempo. Entonces, en el caso de la anagénesis, que son las mariposas azules, podemos ver que este modelo indica que una especie A se va a transformar a una especie B a lo largo de un periodo de tiempo. Y a esta se le llama evolución filogenética. ¿Qué quiere decir? Que no hay diversificación en dos especies, sino más bien hay un cambio. Una especie se convierte, ese mismo grupo se convierte en una especie B. Entonces, a eso se le llama anagénesis. Mientras que la cladogénesis, que son las mariposas amarillas, nos indica que una especie va a dar origen a dos o más especies. Esto es en forma de clado. En forma de clado es que se generan dos ramas a partir de un ancestro en común. Entonces, si vemos en las mariposas amarillas, podemos ver que el ancestro es una mariposa sencilla en sus características morfológicas que da origen o se divide a lo largo del tiempo en dos especies diferentes. Aparece una con unas motas en las alas y estas a su vez dan origen a otras dos especies. Entonces, la cladogénesis es justamente en forma de clado, formando estas ramas que dan origen a varias especies. Mientras que la anagénesis es lineal a la evolución, una sola especie, esa misma se convierte en la siguiente especie. Ahora, estos son modelos de especiación de acuerdo a las características genéticas y morfológicas. Ahora vamos a hablar de los tipos de especiación de acuerdo a las condiciones en el ambiente. Recuerden que la especiación, si bien tiene que darse por aislamiento reproductivo, también influye mucho en las características ambientales que refuerzan este aislamiento reproductivo. Entonces, los tipos de especiación de manera general los vamos a dividir en dos y esto va a ser de acuerdo a cómo se interrumpe el flujo genético entre dos subpoblaciones. Recuerden que la especiación se da a partir de una población que se divide en dos subpoblaciones y que éstas se aíslan reproductivamente para dar origen a dos especies. Entonces, los tipos de especiación son alopátrica o no alopática. Alopátrica significa que la separación de una población se da por una barrera geográfica. Tiene que ver alguna característica geográfica que divida a una población en dos o en más grupos. En la imagen que se muestra justo para la especiación alopátrica, vemos que la población inicial es de color amarillo, que está en una región geográfica determinada. Y esta, después de un tiempo, ocurre una barrera geográfica que puede ser un río. Por ejemplo, esa línea azul indicaría un río. Lo que hace es separar a la población en dos subpoblaciones, a cada lado del río. Entonces, después de un tiempo, cada subpoblación se va a aislar reproductivamente y va a dar origen a una especie diferente. Y estas dos especies se van a mantener en el tiempo a pesar de que la barrera geográfica se elimine. Pero la idea de la especiación alopátrica es que tiene que ver con una barrera geográfica. Esa es la base de la especiación alopátrica. Y la especiación alopátrica justamente es todo lo contrario. Se da una subdivisión de una población, pero no se da por una barrera geográfica. Se da por otra característica. Puede ser por comportamiento de los organismos que se empiecen a aislar y que den origen a dos especies. Entonces, en el dibujo podemos ver la misma población en color amarillo, que lo que ocurre sin existir una barrera, cada organismo se va adaptando a una condición ambiental diferente. Entonces, hasta el final queda origen a dos especies diferentes que se observan con dos colores verdes. Entonces, los dos principales tipos es alopátrica y no alopátrica. Ahora vamos a analizar cuántos tipos de especiación alopátrica existen. Entonces, en la siguiente diapositiva les muestro los tipos de especiación alopátrica. Quiere decir que dentro de esta gran categoría hay otras subcategorías. Entonces, tenemos el primer tipo que sería la vicarianza. En el caso de la vicarianza van a ser cambios en el ambiente que provoquen barreras físicas para que los organismos no se dispersen de un lado a otro. Y un ejemplo muy, muy clásico es el canal de Panamá. Justo en el mapa les muestro el continente americano y dónde está el país de Panamá. Antes, esa región estaba abierta. Era un canal en donde había un flujo de organismos del Atlántico al Pacífico. Una vez que se cerró el canal de Panamá, justamente existió un aislamiento reproductivo entre las especies, lo que provocó una especiación por vicarianza. Así es, porque aparece una barrera física que separa a los dos sociados. El siguiente tipo es el efecto fundador. Y el efecto fundador consiste en que un grupo de individuos de una población migra o se dispersa a un sitio nuevo. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de individuos atraviesa esa barrera geográfica para colonizar un ambiente preexistente. Entonces, en el dibujo les muestro un grupo de aves que están en continente y que migran hacia una isla atravesando la barrera geográfica que es el océano, el mar. Entonces, esa sería una especiación por efecto fundador que también lo conocemos como especiación peripátrica. Bien, ahora, los tipos diferentes de especiación no alopátrica. Ahora lo que vamos a ver es cuántos tipos de especiación no alopátrica existen, que no hay barreras geográficas. Entonces, vamos a empezar con aquellos tipos que tienen que ver con la poliploidía. Y es el resultado de modificaciones en el proceso de meiosis, en la gametogénesis. Entonces, tenemos el primer tipo que es autopoliploidía. Son aquellos organismos que tienen gametos, que producen gametos diploides y que al originar a sus descendientes, estos organismos van a duplicar sus cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que si los padres eran 2N y por errores en la meiosis dan origen a gametos 2N, al cruzarse dos gametos 2N, el individuo nuevo va a ser 4N. Si se dan cuenta, 4N es un juego de cromosomas diferente a los de los padres. Entonces, esto provoca una especie nueva. Y el otro tipo sería la alopoliploidía, que es la fecundación de gametos con diferentes números de cromosomas. Y esto lo vimos un poco en el proceso de meiosis de la no disyunción cromosómica. Que, por ejemplo, si hay una especie que igual es diploide y que debe de generar gametos haploides, si en esa especie existe un error y da gametos diploides y este gameto diploides se cruza con un gameto haploide, va a dar origen a organismos triploides. Y esto también provoca una especiación. Entonces, y vimos algunos ejemplos en ese momento sobre errores en la no disyunción. Ahora, dentro de este mismo tipo de especiación no alopátrica hay otros dos tipos. Y esto tiene que ver, uno por mutaciones y otro por hibridación. Entonces, el primero se llama especiación simpátrica. Esto quiere decir que hay un aislamiento reproductivo entre organismos de una población en la misma región geográfica. Por ejemplo, en la imagen podemos ver escarabajos en donde probablemente todos los escarabajos eran verdes y por alguna mutación que dio origen a un escarabajo morado, este escarabajo empezó a reproducirse con solamente los escarabajos morados. Entonces, dando origen a que aumentaron los escarabajos morados, pero también se mantengan los verdes. Lo que provoca es que hay un aislamiento reproductivo entre los morados y los verdes en la misma región. No hay ninguna barrera geográfica. Ahí mismo se da el proceso de especiación. Un ejemplo de esto son los corales, los arrecifes corales. Todas las especies que forman arrecifes de coral tienen una evolución reticulada, que quiere decir que sin necesidad de que exista una barrera geográfica, hay proceso de hibridación y proceso de separación automática. Y eso se da en el proceso de la gametogénesis y de la fecundación de gametos de diferentes especies. Entonces, una especiación simpátrica es cuando aparece una nueva especie en la misma región geográfica sin necesidad de una barrera. Y la última sería la especiación parapátrica, que sería un aislamiento reproductivo entre organismos de una población en la misma distribución geográfica, pero esto se da de manera gradual, como que hay un gradiente en el ambiente. En la imagen podemos ver a los escarabajos como, en el lado izquierdo hay escarabajos verdes, y conforme avanzamos en la imagen vemos que los escarabajos tienen otro color, verde militar, café y morado. Entonces, si se dan cuenta, no es que la distribución de la morfología sea azarosa, sino más bien es en un gradiente. A esto se le llama parapátrica. Un ejemplo de especiación parapátrica se da en los mangles. Si ustedes han visto cómo se distribuyen las especies de los mangles, estas están en función de la heterogeneidad de la costa, y esto se da de manera perpendicular a la costa. Hay unas especies que están más cercanas a la línea de costa, y conforme nos alejamos cambian las especies de mangles. Entonces, es un buen ejemplo de especiación parapátrica. ¿Y qué creen? Terminamos con el curso. Esta sería la última clase, y espero que hayan disfrutado, lo hayan aprendido, y pues que disfruten su última semana, y mucha suerte para el último examen.